Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y este es el blog de lectura del reto estacional de verano. Ya casi está aquí el verano y como siempre, antes de irte a mi podcast, ahora Priscila, la biblioteca de Blue Rose nos propone el reto estacional con el que darle la bienvenida a la nueva estación. Yo ya me tengo aquí anotado en mi kinder... ¿en mi kinder? Mi bullet journal. Las premisas, el bingo y todo eso, lo que yo me pretendo leer. Entonces, bueno, como siempre Priscila nos propone primero una serie de retos en cuanto a páginas de lectura desde 200 al bonus de 700, pasando por 400 y 600. Después nos propone leer un libro con portada veraniega, leer una ficción corta, leer un libro que tenga contenido, personajes que es LGBTQ+, por ser el mes del orgullo. Subir una foto a Instagram de tus lecturas, creo que es. La primera frase de un libro que leas, compartirla en redes sociales y después ordenar tus libros, que yo creo que voy a aprovechar para ordenar un sitio donde tenemos en el salón cuantos de las niñas, que siempre es un caos, porque aunque lo ordenes, ellas van cogiendo, sacando, metiendo, volviendo a remeter libros y cosas que no son libros, entonces eso necesita periódicamente que se recoja. Y nada, entonces yo me propongo leer tres libros para este reto. En primer lugar, para el contenido de la VGTQ+, me quiero leer Dave Warren, el tercer libro dentro de la astrología de los niñadores de Maggie Steve Butterfield, que se centra en el personaje de Ronan, que es un chico ahí súper enamorado de su novio, aunque no salga mucho, en esta trilogía, espero que en este tercer libro, si salga, por favor, por favor, lo necesito. Después, como ficción corta, me quiero leer este primer tomo de Giant Days, que no sé cómo se llaman las autoras. Creado y escrito por John Allison, ilustrado por Lisa Trayman, color de Whitney Cogar, rotulación de Jim Campbell, portada de Lisa Trayman, diseño original de Cara Leopard, editor asociado de Jasmine Amiri, y editor original Shannon Waters, traducido por Imaes Andreu. Todas estas personas, Imaes, colaboran para traernos este cómic. Yo seguramente me lea tanto el primero como el segundo, porque sabéis que tengo esta extraña compulsión de leerme estos cómics, mangas y eso, de dos en dos. Y luego, como portada veraniega, me quiero leer Martina con vistas al mar, de Lisa la cena 20, y luego estando desde el 2020, así que es un buen momento para hacerlo. A ver, estoy grabando esto con anticipación, es viernes, en un rato nos tenemos que ir a un evento escolar de día. Y mañana tenemos otro evento de NOA por la tarde, así que va a ser así un poco complicado leer. Mañana el reto empieza mañana sábado y dura toda una semana. Luego yo sí ya, a partir del viernes, que no voy a estar de vacaciones hasta el 3 de julio, así que genial. Pero bueno, ya se me pilla el fin de semana del reto. Y nada, eso, que es lo que pretendo leer. Pero os digo que no estoy muy segura de que esto sea del final en el que vaya a leer. No sé, no estoy leyendo mucho últimamente, como sabéis, entonces ya veremos cómo sale la cosa. Ya es domingo por la mañana, chicas. Ya llegamos tarde de lo de NOA y luego eso entre ducharla. Ya es domingo por la mañana, chicas. Ya llegamos tarde de lo de NOA y luego eso entre ducharla. y dos, la cena, todo eso. Pues nos acostamos súper tarde. Yo igualmente me he despertado temprano esta mañana, así que nada. El día está, prometo. Ayer hizo mucho calor y hoy, sin embargo, estaba lloviendo y eso ahora a primera hora. Y nada, bueno, os voy a comentar. Ayer al final no hice ninguna actualización. Me leí ayer el primer tomo de Giant Days, así que conseguí mis 112 primeras páginas de ayer para el maratón. Y además, pues la categoría de leer una obra de ciencia ficción corta. Me ha gustado. Estoy intento ponerle entre tres y cuatro estrellas. Es que últimamente dudo mucho con las puntuaciones, porque me parece que como que tres me hace poco, entonces estoy poniendo muchas cuatro estrellas y es como que de repente las cuatro estrellas están dejando de tener significado para mí, como que las cuatro ya se asimilan mucho a las tres. Entonces, claro, cuando algo me gusta más que de lo normal, pues ya le quiero poner cinco, pero realmente a lo mejor no son de cinco, así que últimamente estoy así como dudando con las estrellas que ponerle a las lecturas en cursos. Ya sé que no es un gran problema, pero ahí voy. A lo mejor se pudiera poner tres y media, porque me parece una buena forma de meternos en la vida de estas tres chicas universitarias que se conocen en su primer año de universidad. Son tres amigas, cada una diferente al resto. Estoy súper enamorada de Esther. La estética de Esther es una cosa que a mí me encanta. Me gusta mucho, mucho. A ver si encuentro si hay alguna foto que os puedo enseñar. Bueno. A ver si podéis ver a mis... ¿Escuchad mis hijas plenas? Seguramente. Esta es esta. De aquí no sé si la veis. Bueno. Entonces, eso está bien como para introducirnos en sus vidas, pero al momento este primer tomo me parece así, es un poco introductorio. Me gustaría leer el segundo, que de hecho ya lo tengo, pero no sé si dentro del maratón o fuera, porque eso, quería seguir consiguiendo las cosas del maratón y a lo mejor si me pongo en de otras cosas, pues no lo consigo. Y tú que a lo mejor, eso, me lleva menos de una hora de leer este tomo. Así que, no lo sé. Y deciros que esta mañana me he empezado Greywater. Me ha dado tiempo de leer 100 páginas antes de que se despertaran las niñas. Es El Sol, el tercer libro dentro de la trilogía de Ronan. Ha pasado una cosa que no me ha gustado. Pero bueno. A ver cómo sigue. Estoy en las primeras 100 páginas. Son 300, 45 más o menos. O sea, que realmente no es un libro muy largo. Espero que eso que no me ha gustado se solucione a lo largo del libro. Y no sé por dónde va a ir, porque está todo así como muy mal. Y lo que sí os digo es que he tenido que buscar como un momentito. Un momentito, espera. Vale, un momentito, vale. He tenido que buscar como una reseña con spoilers del segundo libro, como para refrescarme la memoria, sobre todo de los personajes secundarios y eso, para empezar este tercer libro. No lo he encontrado, pero sí que he encontrado unas últimas opciones que me salían. Una de las primeras cosas que me salían es un resumen que hizo la propia Maggie Stiefbatter como una recapitulación con spoilers de todo el segundo libro. Así que me parece genial. Le doy las gracias a la señora Stiefbatter por compartir eso con nosotros, porque a mí me ha venido estupendo, porque aparte de eso te hace como un resumen de la premisa general del segundo libro, de cada uno de los personajes y cómo acabamos con nuestra cosa. Así que estás preparadísimo para empezar esto. Yo justo lo leí antes de empezarlo, mientras me tomaba así un café por la mañana. Antes de empezar a leer, pues me leí ese resumen y me vino fenomenal para ya meterme de lleno en este tercer y último libro. A ver, en un mundo maravilloso en el que yo pudiera sacar otras, me quedan 250 páginas, pues pone dos horas y media. En un mundo maravilloso en el que yo pudiera sacar dos horas y media para leer hoy, me encantaría terminar este libro hoy. ¿Por qué? Pues porque le quiero poner punto final a la sala, pero además es que me ha enganchado mucho. Estas siempre en las páginas me las he leído volando, 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 porque eso, ya digo que me gusta mucho cómo es que es esta mujer, me gustan mucho los personajes y estoy muy metida en historias, sobre todo de Ronan y de sus hermanos. Tengo que decir que cuando yo empecé a leer Los Chicos del Cuervo de Clang no me gustaba nada y sin embargo le estoy cogiendo mucho cariño de Clang. Y nada, entonces eso, me encantaría rascar esas dos horas y media. Puede ser, puede ser. Si ahora en algún momento durante la mañana consigo que las niñas se queden un poco tranquilas pintando, lo que sea, rascar un poquillo yo para mí y luego después de comer que ellas duerman la siesta y eso, a lo mejor lo puedo conseguir. No lo sé, ojalá. Es lunes y vengo aquí a deciros que ayer al final conseguí leerme entero este libro. Son 350 páginas y yo me las leí en 3 veces distintas a lo largo del mismo día. Lo empecé por la mañana, seguí después de comer y me lo terminé antes de dormir. Y nada, tengo que decir que yo le he dado 5 estrellas. Sé que no es un libro perfecto, he estado viendo reseñas en Goodreads y yo entiendo lo que dice la gente. A ver, para mí son 5 estrellas porque a mí sí que me ha gustado el libro en general. Me gusta cómo se desarrolla la trama, me parece que tiene un ritmo bastante ágil. Me gustan los personajes y me gusta la resolución que le da Maggie St. Butter a esta historia, vista en su conjunto, tanto con estos tres libros como los de la profecía del cuervo. Y no sé, yo he visto eso, las reseñas son innovativas y sí que es cierto que hay cosas que son criticables, ¿no? Como eso, por ejemplo, siendo la trilogía de Ronan, pues en este libro Ronan, sobre todo en la primera parte, como que desaparece un poco y los protagonistas son otros personajes, pero a mí no me ha molestado. ¿Por qué? Pues porque esos otros personajes me gustaban y me gusta que se salgan un poco de ser secundarios, ¿no? Que vayan tomando un poco de peso. Luego, también he visto críticas a ciertas cosas negativas que pasan, ciertos comportamientos de algunos personajes, pero es que a mí no me molestan porque, a ver, te fastidia que pasen cosas malas, obviamente, y que los personajes cometan errores, pero es que los personajes, eso, son humanos. Entonces, cometen errores como los cometemos todos y más si tenemos en cuenta que es eso, son jóvenes que todavía están en la universidad o están con esos años. Y luego, sobre todo, porque yo no veo que sea algo impensable para el personaje, es decir, a mí no me gusta cuando los autores hacen que los personajes cometan un error o te pongan una decisión que tú no entiendes y que no la concilias con ese personaje, pero en este caso no me parece descabellado, o sobre todo lo que hace un personaje en concreto, es un personaje que siempre ha dado muestras de ser un poco egoísta e intentar sobrevivir a cualquier costa. Entonces, cuando lo hace también este libro, pues a lo mejor te fastidia, pero es que es un rasgo del personaje. Entonces, a mí no me molesta eso. Ya digo, que no serán los mejores libros del universo, pero para mí, dentro de la fantasía juvenil, es de lo mejorcito que yo he leído, cinco estrellas, y seguramente estará entre mis mejores lecturas del año, sobre todo como representando a todo el mundo de la profecía del cuervo. Después, esta mañana me he empezado a leer Martina con vistas al mar, de Elizabeth Benavent. Es un libro en el que de nuevo nos encontramos a una protagonista en primera persona que habla como todas las protagonistas de Elizabeth Benavent, aunque en este caso nos la quiere vender de una forma un poco distinta que el resto de sus protagonistas, porque en este caso nos encontramos con una persona que es bastante cuadriculada y que tiene un objetivo claro en la vida, va por él y encima eso, pues preparándose para ello y todo eso, no sé. La veo diferente al resto de personajes principales de Elizabeth Benavent en ese sentido, pero tengo el mismo problema que siempre tengo mis autorais, que todas sus personajes femeninas principales en primera persona hablan y piensan y se expresan de la misma manera. Y eso, pues, corta un poco el rollo, la verdad. Pero bueno, nos vemos inmersos en el mundo de los restaurantes de cocina de primera división, de estos de Estrella Michelin y tal, y es algo que a mí me gusta, no porque yo vaya a ellos, sino porque, bueno, me gusta un poco ver los programas donde enseñan ese tipo de cocina y tal. Y entonces me gusta ese mundillo y me gusta que este esté inventado ahí. Vamos a ver qué tal va la cosa. Y nada, bueno, sin más, ¿no? Pero vamos, lo que sí os digo es que, a ver, haciendo un poco de recapitulación, me he leído ya dos de las tres premisas de libros que nos proponía Priscila, con el cómic, lo de ficción corta, y con el de Grey Warren, el de leer algo en contenido LGBTQ+. Y después, fuera de eso, he compartido mis lecturas y he leído 200 y 400 páginas, o sea, no 600, sino 400 páginas, 400 y pico llevo ya. Bueno, con las de Martina llevaré ya 500 y algo, pero todavía no llego a 600, que es lo que el siguiente reto. Así que me queda poco, me queda solo leer el libro de una cubierta que te recuerde al verano, que es el de Martina, y lo de ordenar tus estanterías y compartir la primera frase de un libro que estés leyendo en redes sociales, eso me falta también. Seguramente lo próximo que hagas será lo de ordenar las estanterías, porque ya he decidido que lo que voy a hacer es ordenar el estante del salón en el que están todos los cuentos de las niñas, porque los cogen, los desordenan y todo eso. Y voy a hacer eso, no tienen cuentos en otros sitios de la casa, pero bueno, voy a ordenar solo estos, y nada, que ya os iré contando. Es viernes, tengo aquí ya, ¿no? Aquí ya está de vacaciones de verano, y antes de ir a buscar a la pequeña, que sigue en la guardería, pues os voy a actualizar, que me he leído 295 páginas de Martina Comistas al Mar, que me ha costado mucho leerlo, ¿por qué? Pues porque es insoportablemente insoportable, creo que es el peor libro que he leído de Elizabeth Benhamen hasta el momento, o sea, el de los ositos me he hostilizado mucho, pero este es como que sois todas personas horribles, todas, por lo menos. Es la protagonista, ¿vale? Y sus dos amigas, y sus dos, o sea, las dos amigas son petardísimas, o sea, la protagonista, bueno, pero las dos amigas son lo peor, y me pone muy mal humor, y de hecho, yo nunca abandono libros, ¿sabéis que no abandono libros? Si habéis visto vídeos míos en el canal, lo he dicho más de una vez, pues he tenido muchas tentaciones de abandonar este libro, no lo he hecho porque eso, meh. Así que nada, mi idea es terminar de leer este libro esta semana, no sé, me queda como la mitad del libro, y es que no me ha apetecido nada por lo maler, pero bueno, lo que sí, que con estas 295 páginas consigo el bonus de 700 páginas leídas, y ya solo me queda, o sea, ya eso, consigo el bonus de 700 páginas, tengo todas las páginas conseguidas, y luego, este sería, con este libro conseguiría la premisa de leer un libro con portada veraniega, y, no, a bajar el volumen, y ya solo me queda una premisa por completar, que es la de compartir el primer párrafo de una de mis lecturas, así que eso es lo que haré, así que nada, eso, es viernes después de comer, y estoy oficialmente de vacaciones, durante una semana por lo menos, y, antes de que nos vayamos el domingo, que vamos a pasar un par de días fuera, pues, quiero terminar esto, así que nada, deseadme suerte para, en la actualización final, deciros que he terminado este libro de una vez. Sigue siendo viernes, pero es que he ido a recoger un paquete, y lo quiero leer aquí con vosotros, porque es un paquete literario. Resulta que, la semana pasada, encontré un chollo en Guarapop, que yo no me pude creer, una trilogía completa, descatalogada, por 15 euros, que yo, incluso, le pregunté al tipo, pero son los tres libros por 15 euros, 15 euros cada uno, no, 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 los tres libros 15 euros, y yo digo, pa' mí, porque es una trilogía que yo ya he leído, pero la leí en digital, entonces, me quiero leer, o sea, me la quiero tener en papel, y está descatalogada, está muy difícil, así que, cuando yo la vi en Guarapop, por 15 euros, o sea, 5 euros cada libro, es que me parece una maravilla, bueno, con los gastos de envío, en total han sido como 20 euros, pero eso, 20 euros los tres libros, que ya os digo, que están descatalogados, así que nada, lo he ido a buscar, y ya lo he medio abierto, como veis, he cortado así, para poder abrirlo, porque está aprovechada una caja, de 10 euros más grande o algo, entonces, tengo un bollón de cinta, alrededor y eso, entonces, la he abierto con una tijera, pero no he sacado los libros, como veis, vienen ahí, súper bien metidos, ya os digo, la trilogía completa, por 20 euros, me he llevado a mi casa, me parece una pasada, así que me voy a terminar de abrirlo, para enseñaroslos, y así de paso, veo el estado, porque el tipo decía, que no los habían leído nunca, o sea, es segunda mano, pero que nunca han sido uno de los libros, así que, a ver si es verdad, ya veo que uno, está un poco descolorado en rosa, los extremos, pero bueno, si solo es eso, no pasa nada, y ahora estoy peleándome, porque claro, he dejado las tijeras en el salón, o sea, las he vuelto a guardar, después de usarlas, y entonces eso, no puedo, no las tengo aquí, es que los quiero poner en orden, para ver cómo están, porque eso, para puntuar a este señor en Wallapop, es la primera vez que compro en Wallapop, porque yo, de verdad, que nunca encuentro nada en Wallapop, así que esto ha sido como un triunfazo para mí, a ver, dependiendo ahora de cómo estén los libros, yo creo que están un poco viejillos, pero bueno, no pasa, eso no pasa nada, están en bastante buen estado, aquí lo veis, es la trilogía, la segunda trilogía de Traspié, que como sabéis, Robin Hobb está súper descatalogada, pues los he conseguido por 15 euros, o sea, no me lo puedo creer, ya os digo, sí que se ve así como un poco viejilla, pero yo creo que sí, que es cierto que estos libros no los han leído nunca, porque el lomo no está dañado ni nada, ya os digo que, este no aumenta mi pila de pendientes, ¿vale? porque estos libros ya los he leído, pero bueno, así la tengo completa, o sea, la tengo en papel, mira, este, está aquí, no sé si se aprecia, está aquí un poco arrugado, pero bueno, no es, no es nada, a lo mejor se les cayó un poquito de agua aquí, parece, pero nada, están, la verdad que están inmaculados hoy, son unos tochos, y estas ediciones aparte, me encantan, porque yo la primera trilogía de Traspié, la tengo en, en esta edición del círculo de lectores, que no me pegan nada a las portas que, que le pusieron encima de los otros, me parecen preciosas, así que nada, tengo aquí la, la trilogía de, del bufón completa ya, eh, y encima ya os digo, no aumentan mis pendientes, porque, ya la tengo leída, así que fenomenal, los tres libros están muy bien, ¿cuál era el que tenía medio, teñido el, sí, es este, no sé si, ni si se aprecia, porque simplemente es que está un poco decolorado, por aquí, no sé, yo creo que ni se aprecia ahí, pero nada, están en bastante buen estado, o sea, se ve que son libros de segunda mano, como decía el hombre, pero sí que, que están muy bien, y sí que me creo que puede ser que no los hayan leído nunca, porque, porque están súper bien. Ya es domingo, y llega su fin, el reto estacional, y yo he cumplido todas las premisas, sí, ayer, eh, poste una foto con la primera frase, de, eh, Grey Warren, así que eso, compartí la, la primera frase de un libro que estaba leyendo, con lo cual, eh, eso era la que me faltaba, porque bueno, también me terminé el libro de Martina, con vistas al mar, pero eso ya, no tenía que terminarlo, para conseguir la premisa, sí, terminé el libro, me parece uno de los peores libros, que he leído de Elisa de Benamén, en el sentido, de que, de verdad, cada personaje, es más tóxico, que el anterior, en este libro, y además hay malentendidos, de estos de, si hablarais, esto, se quedaría en nada, pero como no habláis, pues claro, esto se hace un dragón, me voy a leer el segundo libro, seguramente esta semana que entra, que estoy de vacaciones, ¿por qué? Pues porque soy masoca, pero además de eso, en el epílogo, bueno, pues sueltan así como una bomba, que ya se veía venir, a lo largo del libro, por como juegan con dos personajes, que pueden ser los protagonistas de esa bomba, ya se veía venir, por donde van los tiros, también sé, cuál de esos dos personajes, va a ser el protagonista de esa bomba, que se lanza en el epílogo, pero bueno, así quiero leer el segundo libro, para ver qué pasa, y ya ponerle fin, lo bueno es, que con esto, ya solo me queda, otra biología de Elizabeth Bernabé, de esas que me he cogido durante el confinamiento, para leerme, y quitarme la de delante, con lo cual, estupendo, y nada, eso, que ya doy por finalizado el reto, he conseguido todo lo que tenía que conseguir, todos los retos cumplidos, el bono de páginas, de 700 páginas, lo he logrado, y más, al final, con los tres libros que me he leído durante este maratón, consigo 1118 páginas leídas, fuera, aparte están, las lecturas conjuntas que estoy llevando a cabo, y eso nos ha contado dentro de las mil y pico páginas, son solo estos tres libros, así que nada, estoy súper contenta, muchas gracias a Pris, por haber organizado este reto, porque me encanta participar en ellos, y nada, que si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, y nos vemos en el próximo, un saludo.